Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar otra vez con todos vosotros. Hoy es la última charla de esta serie que tenemos entre ECUSA y el Instituto Cervantes. Como todos sabéis, este año ha sido bastante problemático y un poco difícil para todos. Y para hoy tenemos al doctor Jiménez, que nos va a hablar de la transmisión del virus a través de aerosoles. Y para ello, nada, simplemente daros la bienvenida a todos. Os pido, por favor, que si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que hacer, la hagáis a través del chat para que la podamos transmitir al doctor y él pueda responder adecuadamente. Y para que nos haga la presentación, voy a pasar la palabra al doctor García Gómez para que nos cuente un poco qué es esto de ECUSA, el programa que tiene con el Instituto Cervantes y que haga la presentación del doctor Jiménez. Sin nada más, te paso la palabra, Nacho. Vale, gracias, Tacho. Pues ahora, buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento sobre el virus SARS-CoV-2 que organizamos conjuntamente con el Instituto Cervantes de Chicago. Estamos muy contentos de hacer esta colaboración con el Instituto Cervantes, ya que nos permite dar voz a la ciencia y a los científicos. Y para los que no nos conozcáis, ECUSA somos la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos y actualmente somos ya más de mil miembros distribuidos en todo el territorio y estamos organizados en cinco capítulos. Uno en Washington, D.C., en Nueva York, en Boston, California, el Medio Este, donde pertenece esta sede de Chicago, y Texas. Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales de la ciencia y la tecnología que vivimos y trabajamos en Estados Unidos. Y, por supuesto, parte de nuestros objetivos es promover la ciencia y la tecnología y los roles de estas profesiones en nuestra sociedad. Además, como científicos, tenemos el compromiso de explicar nuestro trabajo al público en general y por qué nuestras profesiones son tan importantes para la sociedad. Un buen ejemplo de ello es el evento que hemos organizado hoy, titulado COVID-19, la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles. Para ello tengo el honor de presentaros al Dr. José Luis Jiménez. El Dr. José Luis Jiménez es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y obtuvo el doctorado de ingeniería en el MIT. Actualmente es catedrático de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado, Boulder, y su investigación se centra en métodos avanzados de medida de aerosoles en tiempo real. Es miembro honorario de la Asociación Americana de Investigación en Aerosoles y de la Unión Americana en Geofísica. Desde marzo del 2020 es miembro del grupo Moraska Milton, que está investigando y trabajando para convencer a la OMS y a otras organizaciones de la importancia del contagio del COVID-19 por aerosoles. José Luis, le agradecemos enormemente haber aceptado nuestra invitación y sin más dilación ya te cedo la palabra. De acuerdo, pues muchas gracias por la invitación. y muchas gracias por escucharme hoy. A ver, le doy al timer para no pasarme de tiempo. Y voy a compartir mi pantalla aquí. Vale, supongo que la podéis ver, ¿no? Bueno, pues voy a contar en 25 minutos una versión breve de por qué pensamos que esta es una enfermedad que se transmite sobre todo por el aire y pues un poco por qué las organizaciones internacionales, sobre todo la OMS, nos parece que están atascadísimas en reconocerlo, ¿no? Y bueno, si queréis luego ver más detalles, pongo muchas cosas en Twitter, donde estamos muchos científicos, JLJ, mis iniciales JLJ Colorado, y he puesto allí estas diapositivas, las podéis ver, y bueno, luego os enseño alguna cosa más. Y pues como ha dicho en la presentación, pues yo no me dedicaba a esto, yo me dedico más a cosas de instrumentación y a medir aerosoles en la atmósfera y en aire interior de casas y tal, pero no a lo de la infección, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia en marzo, pues contacté con gente que conocía muy bien, como Linsimar y Lidia Morasca, y me uní a grupos que estaban trabajando en esto y pues he hecho como un máster a lo bestia, ¿no? En estos meses y yo creo que he aprendido bastante, ¿no? Espero que os sea útil. Bueno, a ver, pues voy a hablar de dos cosas. Primero, ¿qué sabemos de las formas de transmisión y por qué pensamos que los aerosoles o el aire es la mayoritaria y qué podemos hacer para protegernos? Entonces, empezando por cómo se transmite este virus, ¿no? Este virus y otros virus respiratorios se transmiten sobre todo de tres maneras, ¿no? Las gotas, los aerosoles y las superficies, ¿no? Las superficies, pues uno se toca la nariz o lo que sea y luego toca un objeto o toca la mano de otra persona y esa persona se toca el interior de la nariz, el interior de la boca o el interior de los ojos y así se puede transmitir el virus. Y de esta manera, como diré, se piensa que es menor. Entonces, luego hay dos maneras que van por el aire. Son bolitas, pelotitas de saliva y de fluido respiratorio que salen de nosotros al toser, al hablar e incluso al respirar, ¿no? Y se dividen con respecto al tamaño. Si son grandes, las llamamos gotas o a veces gotículas, droplets, drops. Y entonces, estas son proyectiles, ¿no? Como el Angry Birds, como el juego, es un proyectil que tiene suficiente inercia para ir por el aire y pegarle a alguien otra vez dentro del ojo, dentro de esta parte expuesta pequeña de las fuerzas nasales o dentro de la boca y así pueden infectarnos si llevan virus. Pero si no le pegan a nadie, se caen al suelo, ¿no? En uno o dos metros, sí. Esta es una razón que nos dicen funcionar la distancia social. A la vez que salen estas gotas, también salen aerosoles, que son pelotitas de lo mismo, de saliva fluido respiratorio, pero son más pequeños. Y estos no tienen suficiente inercia, salen y se paran, como el humo de un cigarro, que es un aerosol. Sale y se para, ¿no? No va como un proyectil, ¿no? Y luego se cae. Aunque sale y se para y se queda flotando. Y no se infectan al respirarlos, ¿no? Y al respirarlos se pueden depositar en la nariz, pulmones y así puede iniciarse la infección. Entonces, voy a hablar de esto. Entonces, ¿qué sabemos de las superficies, no? Pues yo creo que está todo el mundo de acuerdo que no son muy importantes, ¿no? Se ve un debate. Hay gente que dice, bueno, hay algunos estudios que a lo mejor es el 15%. Y hay gente que dice que es el 0% o el 1%. Es como el debate que se ve de los científicos, ¿no? Y la CDC ya hace muchos meses que nos dice que es poco común. Esto no es la forma principal que se transmite la pandemia y que es una manera más bien difícil, ¿no? Entonces, pues el primer mensaje es que es mucho más importante centrarse en ventilar que en desinfectar, ¿no? Que desinfectar, pues sí, hay que lavarse las manos, sí, pero que no hay que ir desinfectando como locos y gastarnos el presupuesto de los colegios en desinfectar, ¿no? ¿Y de la transmisión por el aire y las gotas? Pues bueno, pues ¿qué nos dice la ciencia? Este es un artículo que salió en Science el 5 de octubre, ¿no? Que lo ayudamos a escribir más gente, pero no cabíamos de autores, ¿no? Pero eso da igual. Entonces, nos dice que hay una evidencia abrumadora que la inhalación, los aerosoles, el aire, es una forma importante de transmisión y de que inhalar aerosoles es más probable que te peguen estas gotas en los ojos, ¿no? Esto es lo que nos dice la revista Science, ¿no? Y esto no nos lo dice porque se les ocurre a estas personas. Es el resumen de una reunión de 11 horas de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina que juntas decidieron evaluar este problema, ¿no? Y se puede ver las 11 horas de charla y discusión en la internet. Ahí tenéis el enlace. Como iba a decir, luego podéis poner las transparencias por Twitter, las diapositivas, y podéis darles a todos los enlaces si queréis tener algo, ¿no? Esto es otro artículo. Esto es una revista médica, Clinical Infectious Diseases, que es la revista oficial de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ¿no? Y que nos dicen, pues, que la transmisión por aerosoles por el aire es importante tanto a corta distancia como compartiendo el aire en una habitación cerrada, ¿no? Y una cosa curiosa, que en la que estoy muy de acuerdo, dice la mayor sorpresa de esto de la transmisión por el aire es que le ha sorprendido a mucha gente. En realidad no debería ser tan sorprendente, ¿no? Y veremos un poco por qué. Y la CDC, pues, lo sabe, ¿no? Y no sé si lo seguís. En septiembre dijeron, sí, sí, esto va por el aire, luego los tres días lo quitaron y lo volvieron a poner en octubre de forma más confusa, ¿no? Pero lo saben y hemos hablado con ellos y lo saben. Y, por ejemplo, aquí lo dicen, ¿no? Hablan las gotas, los aerosoles, estas partículas se pueden inhalar. Y esta inhalación es la manera principal en la que el virus se transmite. Entonces, si habéis prestado atención en la transparencia número dos, solo los aerosoles se pueden inhalar y los aerosoles vuelan por el aire y no se caen, ¿no? Entonces, la CDC lo sabe, no lo dice claramente por cosas de las protecciones de gotas en los hospitales, en fin, hablamos con ellos, tratamos de convencerles de que lo digan más claro, pero sus científicos están de acuerdo con nosotros que esta es la manera principal en la que el virus se transmite, ¿no? ¿Qué pasa con la OMS? Pues la OMS, la verdad, es una historia más compleja, ¿no? Y están más atascados. Al principio de la pandemia, pues, dijeron que sí, que no, tal, pero el 28 de marzo dijeron muy claramente que no. Esto no se transmite por el aire, ¿no? Sacaron esta infografía, que está todavía en su Twitter y tal, y dicen, no, no, esto no va por el aire, esto es un hecho, esto va por estas gotas que son balísticas y se caen al suelo si no le pegan a alguien en los ojos, tal, tal. Y además, decir que esto va por el aire es un bulo, ayudarnos a luchar contra este bulo. O sea, ya no lo pueden decir más fuerte. Esto llegó a todos los países del mundo y en muchos sitios todavía no se han enterado que esto es incorrecto, ¿no? Más tarde, el 9 de julio, pues, era tres días después que se publicó la carta de los 239 científicos que escribimos con el grupo Monasca-Milton diciendo que esto de la transmisión por el aire seguramente era importante y que se debería considerar, ¿no? Y, bueno, esto sigue en realidad con la audio. Vamos hablando desde el 6 de abril y hablamos con ellos, les tratamos de convencer, pero nos dieron con la puerta a las narices, ¿no? O sea, hablaban educadamente, pero, vamos, nos daban a entender que nunca los íbamos a convencer, ¿no? Entonces, por eso escribimos la carta pública, ¿no? Y en esta reacción a la carta pública, pues, dicen que suavizan un poco la postura, ¿no? Las gotas, can occur. Pues, esto puede ocurrir, esto se sabe. No lo sabe, solo es bueno. Bueno, hay hipótesis y teorías y una persona podría inhalar, sin embargo, no se sabe. Luego dicen que falta más investigación. Entonces, bueno, cualquiera lee esto y dice, bueno, las gotas, seguro. Los aerosoles ven a lo mejor es un 3%, ¿no? Y este es el último documento que han hecho al respecto. Esta es todavía su posición, ¿no? Más recientemente, en el último mes, pues, María Neira, que es española, y María Bánquerjobe han dado, han hecho vídeos, ruedas de prensa, donde dicen que la ventilación es muy importante, ¿no? No dicen por qué, pero la ventilación es muy importante incluso María Neira dice, hacen falta seis cambios de aire por hora, que es más o menos lo mismo que decimos los científicos, pero no nos dicen por qué. Y, pues, ¿qué pasa? Que si tú sabes los mecanismos de transmisión, te das cuenta que a las superficies les da igual que a ventiles y que a estos proyectiles balísticos les da igual que ventiles. A lo único que importa que ventiles son los aerosoles. Entonces, nos están diciendo que ventilar es muy importante, pero no dicen por qué, no dicen que la transmisión por el aire sea importante. Esto es una contradicción y se lo decimos, pero de momento no les hemos sacado de ahí, ¿no? El Ministerio de Ciencia, pues, ya hace más de un mes que dijo que, sacó un informe y el Ministerio de Sanidad hace una semana después, el de ciencia en particular, en el que participé yo y Miguel Hernández de Harvard y virólogos como Margarita del Val, pues que hay una posibilidad importante que los aerosoles sean la forma de transmisión dominante y que las gotas han sido sobre esto. Y hay bastantes países ya, pues, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ya van admitiéndolo de diferentes maneras. Entonces, bueno, ¿por qué hay este lío? Pues voy a explicar brevemente un poco de la evidencia, ¿no? Hay mucha evidencia, solo voy a explicar un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice la OMS que es una enfermedad de gotas, que cae en el suelo? Porque hay una observación que la enfermedad se transmite muy bien hablando en proximidad o estando en proximidad y que si mantienes la distancia se transmite mucho peor. Esto se sabe para muchas enfermedades respiratorias, por lo menos desde la guerra de Crimen, 1853, veían que si ponían las camas más lejos se contagian menos, ¿no? Entonces, esto lo interpretan y es un vídeo en la página web de la OMS donde salen estas gotas proyectiles y le pegan a esta señora en la cara y le contagian. Más tarde en el vídeo mantienen la distancia, las gotas hacen una trayectoria parabólica y quedan aquí y no contagian, ¿no? Esto es una hipótesis plausible. Si estas gotas existen y hacen esto, esto puede ser la explicación de que la distancia sirve, ¿no? Pero aquí la OMS hace un error de lógica. Concluye que las gotas son importantes cuando esto en realidad solo es una hipótesis, ¿no? Y es un error, ¿no? Porque además hay otra explicación posible que los aerosoles también pueden explicar que la distancia funciona, ¿no? Aquí vemos, esto es una... el CO2 que sale de alguien al respirar y se ve cómo se va diluyendo, va subiendo y aquí esto es una simulación, se ve mejor y se ve cómo el aire al hablar sale con fuerza y luego se para y se va diluyendo y si es como está caliente, pues sube. Entonces, esta persona que está aquí a una cierta distancia de un metro va a inhalar muy poco del aire que sale de esta persona, ¿no? Mientras que si estuviera aquí, como muchas veces estamos en una conversación, estaría inhalando mucho más, ¿no? Entonces, la distancia funciona también para los aerosoles, ¿no? Y no se puede concluir porque la distancia disminuye el contagio que esto implica o demuestra que es una enfermedad de gotas, ¿no? Este es el error clave que está haciendo la OMS y mucha gente, ¿no? Entonces, y hay que mirar más evidencia, ¿no? Si son las gotas, pues una vez que caen al suelo ya tú puedes estar en la misma habitación, da igual llevar mascarilla, da igual estar el tiempo que quieras, no te puedes contagiar porque las gotas caen al suelo. Si son los aerosoles, los aerosoles como el humo van a llenar esa habitación y si tú estás suficiente tiempo te puedes contagiar, ¿no? Y lo que se ve es lo segundo, ¿no? Hay muchísimos casos de superpropagación como el del coro que os contaré donde una persona como este que está lejos del que está fumando pues se contagia de todas maneras, ¿no? Entonces, esto dice, al menos parte son los aerosoles, ¿no? Y si contagian una habitación tienen que contagiar mucho más en proximidad donde están muchísimo más concentrados, ¿no? ¿Qué más sabemos? Pues se ve que en interiores el contagio es mucho más fácil que en exteriores, ¿no? Hay quien dice 20 veces y hay quien dice 100 veces, ¿no? Pero esto se ve en muchos estudios y os voy a mostrar datos de un estudio hecho en Japón de rastreo de contactos, ¿no? Que siguieron a gente que estaba contagiada y se había reunido con otra gente, ¿no? Es decir, 22 se habían reunido en interiores y 88 en exteriores. Entonces, de los 22 en interiores, 6 no contagian a nadie y 16 si contagian. De los 88 en exteriores, 77 no contagian a nadie y 11 si contagian. Ya se ve una diferencia tremenda, ¿no? En la probabilidad de contagio. Pero además, en cuanto al número de contagios, se ve que en interiores hay, pues, 4, 9, 12, ¿no? Solo en interiores se ven casos de superoperación. En exteriores, como mucho, 2 o 3, ¿no? Entonces, hay una diferencia tremenda. ¿Esto cómo lo interpretamos? Pues un proyectil, un microscupitajo que sale de alguien y le va a pegar a alguien en el ojo. Tú estás en interior o en exterior, aunque, salvo que sea un día de mucho viento, le da igual. Va a infectar igual. Entonces, si fueran las gotas dominantes, esperarías que vamos afuera y el contagio, pues, es más o menos lo mismo. Pero, sin embargo, baja muchísimo y esto se explica mucho mejor por el humo. Porque el humo sube, no lo atrapa al techo y además, en exteriores, pues, la velocidad del viento, digamos, pues, aunque a veces no lo notas, pero siempre es como 10 o 20 veces más grande que en un interior donde la caja de la habitación te limita mucho el movimiento del aire, ¿no? Entonces, el hecho, este hecho de que se transmite mucho mejor en interiores es evidencia de aerosoles también. ¿Qué más cosas vemos en la transmisión, ¿no? Pues, nos dice la OMS que esto es diferente que enfermedades como el sarampión y tal. No tengo tiempo de contarlo, pero eso es incorrecto. Pero, una cosa que se ve, esta enfermedad no es muy contagiosa de media, pero es muy dispersa. Hay gente que contagia a muchísima gente, el 10% de la gente o el 20%, contagian al 80% de los nuevos contagios, mientras que mucha gente no contagia a nadie, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco los casos de superpropagación, ¿no? Este es el caso del coro que estudiamos nosotros en abril, pues, cuando salió en Los Ángeles Times el caso de Skagit, inmediatamente contacté al periodista, me puso en contacto con el coro y el coro ha hecho todo lo habido y por haber por ayudarnos, ¿no? Investigar esto es muy difícil, ¿no? Saber exactamente qué hicieron y cómo se podía haber transmitido el virus, pero yo creo que este es el caso más claro de la pandemia porque tenían una gran estructura en sus acciones y esto hace que sea más fácil de entender, ¿no? Y de ver lo que hicieron porque es un grupo que no se ve socialmente fuera del coro y todos están de acuerdo que se contagiaron en ese ensayo, ¿no? llegan al ensayo en coche, ya saben del COVID y no se tocan por el énfasis entonces en las superficies, hay gel hidroalcohólico, las puertas abiertas, va la mitad de gente, esta foto no es de ese coro, había como imaginaros que solo está la mitad de gente que aquí, no había una cierta distancia y cantan, 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 una interrupción de diez minutos, cantan, cantan, cantan y ya es tarde y se van, ¿no? Entonces no hay muchas oportunidades para la transmisión de ciertas maneras, ¿no? Entonces para las superficies pues ya nos dice la CDC que esto es difícil, ¿no? Y la persona que luego se supo que estaba infectada no tocó nada más que un baño al que fue donde fueron tres personas, entonces imposible que se pudieran contagiar así cincuenta y dos, ¿no? Las gotas proyectiles pues nos dice la CDC que hay que hablar con alguien quince minutos, esta persona enferma no habló con nadie y las otras personas pues hablaron de media con dos o tres, ¿no? Entonces imposible que pudieran hablar quince minutos con cincuenta personas, ¿no? Entonces además la persona infectada no tenía nadie delante, ¿no? Aunque hubiera otra persona infectada que no lo supiéramos, es imposible que contagiara cincuenta y dos, ¿no? Los aerosoles por el aire muy fácil de explicar, están metidos en una caja en una habitación mal ventilada mucho tiempo, el aire se mezcla bien por el calor, el flujo que crea el calor humano y el aire de cantar, no llevan mascarillas y se entiende muy bien incluso se ve cuando mires la cantidad de virus con un modelo matemático es más o menos diez veces la cantidad de virus que está exhalado que en el caso del autobús y el caso del restaurante que es normal porque en el restaurante estaban hablando intermitentemente y aquí están cantando fuerte mucho más tiempo, ¿no? Y esto ya se sabe que saben mucho más muchos más aerosoles, ¿no? Y además este es un ejemplo pero muchos casos se han estudiado pues como digo el restaurante y tal y todos apuntan aerosoles más o menos fuerte pero todos apuntan aerosoles que yo sepa no hay ni un solo caso de superpropagación que contagian al 80% de los casos que se explique por superficies o por las gotas, ¿no? Entonces otra vez más evidencia de que esto parece que es una enfermedad sobre todo de aerosoles, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto de las 5 micras por el tiempo porque si no me da tiempo entonces hay mucha más evidencia y luego como os digo podéis mirar los otros enlaces donde lo he explicado con más tiempo, ¿no? Pero vamos, la cosa, mi conclusión es que es una enfermedad que se transmite sobre todo por el aire entonces la OMS nos dice que no, que esto no. Entonces ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que una organización como la OMS que tiene acceso a todos los científicos que hablamos con ella esté tan atascada? Pues esto tiene que ver con la historia. Es una opinión muy arraigada en la epidemiología y en la medicina de prevención que las enfermedades no se transmiten por el aire y que esto es casi imposible y esto viene de 1910 después de que se descubren los gérmenes en 1860 Chating que es un investigador en Rhode Island de salud pública norteamericano escribe un libro resumiendo la evidencia de cómo se de dónde vienen y cómo se transmiten los gérmenes, ¿no? Y entonces hace un gran avance que es la infección de contacto que los gérmenes no vienen como se pensaba del agua pútrida o tal sino que vienen de otras personas te contagias porque te contagia alguien de la gripe y tal, claro, esto nos parece obvio pero entonces fue un gran avance y tuvo un gran éxito por supuesto ¿qué pasa? que a la vez que dice esto se da cuenta que es casi imposible que la gente se proteja de la infección de contacto si están convencidos que se contagian por el aire dice como el aire como el aire no lo sabemos no se puede medir yo voy a decir que no dice yo voy a decir que no que esto es casi imposible y el que lo quiera demostrar necesita dar unas grandes pruebas y esto y esto se convierte en un paradigma en un dogma hasta ahora y cuando hablamos con la OMS el 6 de abril todos chapinistas completamente convencidos de que era como si hubiéramos ido a decirles que que la COVID se transmitía por el 5G una cosa así pero ¿qué cosas nos decís? pero ¿dónde está vuestra evidencia? esta barbaridad que nos decís esa es la actitud y todavía ya yo creo que lo entienden ahora igual no lo quieren decir por otras cosas pero todavía no se lo creen entonces esto pues en 1930 ya William Wells y Edward Riley empezaron a demostrar no, no esto es erróneo y la tuberculosis y el sanación ni la varicela consiguieron demostrar que se transmiten por el aire pero se encuentran con una resistencia feroz le dicen es que queréis traerla de vuelta a las miasmas una gran resistencia entonces solo consiguen demostrar enfermedades que son muy contagiosas como el sarampión que es muy contagiosa en un momento dado o la tuberculosis que es poco contagiosa en un momento dado pero una persona es contagiosa durante un año en vez de 3 días como la COVID la persona es contagiosa durante un año a bajo nivel pero al final son enfermedades que contagian mucho y las consiguen demostrar pero durante el siglo XX pues hay un gran progreso con las vacunas los antibióticos no ha sido hasta esta pandemia que se ha destapado el pastel que la transmisión así un poco de atención pública tan fuerte entonces una cosa curiosa es que por ejemplo la OMS y sus expertos dicen la mejor evidencia que la COVID no es una enfermedad que se transmite por el aire es que no es muy contagiosa porque dicen porque las que sabemos las que hemos aceptado como el sarampión son muy contagiosas y ahí están confundiendo un error de la historia con una ley de la naturaleza su propia resistencia ha hecho que solo se acepten las muy contagiosas y ahora piensan que eso es una ley de la naturaleza esto es absurdo la única ley de la naturaleza es que la única ley de la naturaleza es que la enfermedad tiene que poder sobrevivir como enfermedad no tiene por qué ser muy contagiosa la gripe es menos contagiosa que la COVID y una parte importante se transmite por el aire y la COVID todos estamos de acuerdo que no tiene ningún problema en sobrevivir como enfermedad entonces ¿por qué la OMS está así? pues porque llevan 110 años bueno la OMS y estas profesiones la OMS no existía entonces que los aerosoles nunca han sido importantes entonces es una cosa complicada de estudiar ¿para qué vas a estudiar una cosa complicada que no tiene ninguna importancia? y no se han abierto a los científicos de esto se forma un comité para decidir cómo se transmite este virus en la OMS no convocan a nadie que sepa de aerosoles y al día de hoy en ese comité que yo sepa no hay nadie que nunca haya escrito un artículo riguroso sobre aerosoles y este es un tweet de Jeremy Howard un investigador muy famoso que trabajó con la OMS en cosas de mascarillas hace unos meses y dice he tenido muchas reuniones y las mascarillas son filtros de aerosoles he tenido muchas reuniones y correos con la OMS nunca nunca un solo científico de aerosoles necesitan traer otros expertos pero es esta estrechez de mira científica no es una conspiración ni nada de esto es una estrechez de mira científica que les está costando muchísimo por razones que yo no entiendo abrirse y el comité pues eso son todos expertos de lavarse las manos y de otras cosas y claro lo primero que nos dijeron era que había que lavarse las manos pero alguien ha escrito unos artículos que francamente dan vergüenza vamos es que no dan pie con bola esto son todo errores de aerosoles porque no tiene nadie que sepa entonces ¿qué va a pasar? pues el error finalmente se está haciendo obvio y por esta pandemia y entonces vamos a tener que aceptar que este paradigma de que es casi imposible que se transmite por el aire a no ser que se demuestre como es trampión que es al revés tenemos que asumir que las enfermedades respiratorias todas se transmiten por el aire a no ser que se demuestre lo contrario hay algunas que a lo mejor no pero la mayoría sí y esto en realidad está demostrado para la gripe para el SARS para el MERS para varios de los catarros que se transmiten así unas más y otras bastante poco contagiosas pero van pues eso a través del aire como el humo y bueno entonces nos tenemos que poner las pilas para la ventilación se lamentaba Wells en 1945 que hemos hecho muchas cosas para como sociedad para limpiar el agua y no contagiarnos para el agua de beber con unas inversiones muy grandes en potabilización y tal y cual y también para la comida unos sistemas para hacer pruebas de la comida para que no nos infectemos pero para el aire no se ha hecho nada ¿por qué están las aulas tan mal ventiladas en España? porque el aire nunca ha sido importante ventilar no es importante entonces esto es una cosa que tiene que cambiar no solo para la pandemia sino de aquí en adelante pero nos hemos encontrado con una gran resistencia esto es una cita en la prensa de alguien del comité de la OMS que dice estos son químicos, ingenieros y propietarios de compañías de ventilación o sea como que tenemos intereses económicos y que no sabemos cuando en realidad de aerosoles son ellos los que no tienen y yo creo en realidad hay que colaborar esto lo decía un médico en Twitter pues decía para sacarse un doctorado en COVID hace falta epidemiología virología inmunología muchas cosas y luego ciencia de aerosoles y yo creo que está en el orden adecuado la ciencia de aerosoles no es lo más importante pero hay un error tremendo que tiene una importancia en esta pandemia pero por supuesto la pandemia la epidemiología es la disciplina más importante bueno pues eso es lo que iba a decir de la ciencia entonces voy a decir solo dos cosas de qué hacer tenemos unas listas una lista de preguntas frecuentes tinyurl.com y aquí está lo que me preguntan prácticamente estoy casi seguro que todo lo que me preguntáis ya está aquí contestado y lo podéis mirar 60 páginas con enlaces con tal pero bueno voy a contar un par de cosas pero lo más importante es que es como el humo la gente tienes que imaginar que está exhalando humo y tienes que hacer lo que harías para no inhalar humo pues salir al aire libre ponerte la mascarilla ventilar todas estas cosas no es ciencia de cohetes la ventilación funciona pues si esto está demostrado para enfermedades que se transmiten por el aire la ventilación funciona este es un caso de tuberculosis para la COVID esto no se ha publicado todavía en Taiwán empezaron a haber en una residencia estudiantes que empezaron a aparecer casos y la tuberculosis como os decía es una enfermedad lenta contagia a la persona mucho tiempo pero lentamente y se empiezan a ver casos se empiezan a ver casos y se dan cuenta que tiene una ventilación muy baja 1.7 y que el CO2 que es una medida de la cantidad de aire exhalado está muy alto 3.200 mandan a los ingenieros a que ventilen esa residencia y se para la transmisión de 1.7 pasan a 24 el CO2 pasa de 3.200 a 600 aparecen unos pocos casos más que seguramente se habían contagiado antes y se para la transmisión entonces sabemos que la ventilación funciona en invierno que tenemos que estar en interiores para parar la transmisión y se puede usar el CO2 hay unos medidores tengo uno aquí pues que valen entre 90 y 200 euros los de tecnología en edir los más aratos no funcionan lamentablemente y entonces este número pues afuera hay como 400 700 800 es lo que decimos debe ser el límite pero en muchas aulas se ven 4.000 4.000 quiere decir que el 10% del aire que está respirando lo está respirando por segunda vez incluyendo los virus que han exhalado otras personas y en un coche pues me fui con mi mujer y mi hijo en un coche y en unos minutos en media hora teníamos 4.000 un coche está bien sellado teníamos el aire recirculado pero lo ponemos el aire en vez de recircular que venga de afuera muy rápidamente baja 800 entonces es una forma muy útil de saber que estás ventilando lo suficiente pero no pasar más frío y los compañeros dicen esto que se puede ventilar y protegerte del virus sin pasar frío pero tienes que medir si no lo sabes yo creo que a medio plazo lo que deberíamos hacer es todos los sitios donde compartimos el aire en todo el mundo tener un reloj de CO2 todo el mundo lo puede ver como con un semáforo y en los bares en los gimnasios en los supermercados que en todos estos sitios fuera así para poder ver que los sitios están ventilados y bueno ya me la voy a saltar lo dejo aquí y podemos hablar más en las preguntas y como os decía aquí está mi Twitter que pondré que pondré las diapositivas y aquí están las preguntas frecuentes y esto es un estimador de transmisión que se basó el artículo del país no sé si lo habéis visto este del VAR y tal y cual se hizo con esto y gracias a los científicos con los que he estado trabajando gracias gracias José Luis por la charla tan informativa y que además ha despertado mucho interés en los oyentes porque hay varias preguntas te voy a empezar a transmitir algunas de ellas la primera es ¿cuál es el tamaño típico de los aerosoles expulsados por las personas? vale pues 42 un momento sí a ver pues esto es parte de lo que me he saltado bueno a ver aquí primero la 85 y luego la 42 a ver pues lo primero si os acordáis de una cosa de esta charla por favor acordaros de lo que voy a decir ahora que el virus no sale solo al aire el virus es 0.1 micras pero no hay ningún mecanismo que ponga el virus solo en el aire esto es un gráfico de la asociación médica norteamericana y es un error tremendo se imaginan que sale el virus una gota de agua se seca el agua y se queda el virus flotando esto no pasa esto es más lo más típico es más bien es más bien así que hay una partícula de varias micras donde hay unos pocos virus y la mayoría de la partícula del aerosol es agua mucina es fluorostático y cosas así entonces son cosas de estas y en cuanto ya más científicamente pues esta es una distribución de tamaños que está de este artículo donde lo podéis ver entonces este es el tamaño del virus en la escala logarítmica de tamaño en la escala logarítmica del número entonces salen de nosotros pues diferentes tipos de aerosoles estos porque salen de de los bronquios del colapso de los bronquios o de las cuerdas vocales y estos salen de la boca decimos la T y tal y cual más grandes y entonces estos son los aerosoles y estos son las gotas y en el medio hay unos que ni son ni aerosoles ni gotas que no infectan ni de una manera ni de otra y la OMS nos estaba diciendo que la diferencia estaba aquí y esto es un error muy grande pero bueno esto es otra historia estupendo pues relacionada también con la primera ¿cuánto tiempo estarían en suspensión los aerosoles y cuál sería su vida media? bueno pues lo que limita la vida de los aerosoles son tres cosas una es que el virus aunque se quede flotando en el aire varias horas pues pierde infectividad esto pues suele pasar en una habitación normal pues una hora dos horas no mucho más luego también aunque no caen muy deprisa como una gota proyectil sí que caen al suelo lentamente y tampoco se sabe muy bien pero se piensa que unas horas y luego también se ventilan incluso un sitio mal ventilado pues poco a poco el aire sí va saliendo se va infiltrando entonces entre una cosa y otra porque los tres procesos reducen la concentración de virus pues una hora o dos horas y sobre todo darse cuenta que no es un virus muy contagioso para el sarampión se ven cosas que alguien respira en una habitación y aquí entra otra persona dos horas después y se contagia esto para esta enfermedad es menos contagiosa y es muy poco probable cuando se ven muchos contagios es en dos situaciones o hablas cerca de alguien sin mascarilla y sin distancia al interior o al exterior o compartes el aire de una habitación bastante tiempo y para esto de hablar pues la CDC dice 15 minutos a lo mejor hay algunos casos de menos como habéis visto de 5 minutos pero minutos y compartir el aire en una habitación pues se ven muchos muchos casos cuando la gente ha estado pues una hora como el restaurante o dos horas y media en el coro entonces pues por lo menos yo diría pues a lo mejor 15 minutos no es una cosa que te cruces con alguien por la calle y eso es muy difícil muy bien y también preguntan dos personas han preguntado lo del fumar ¿cómo afecta fumar en la transmisión o si el humo del tabaco de otros fumadores podría transportar más aerosave como si hay más incidencia de contaminación o sea de infección perdón con el tema del tabaco esto como todo lo que me estás preguntando está todo en las preguntas frecuentes si no lo explico bien no queréis más detalle pero para el tabaco pues dos cosas el tabaco es un símil de un aerosol que se ve y que es muy útil para ver porque el aerosol con virus se comporta igual pero no se ve pero los virus no saltan al aerosol del tabaco esto no pasa el humo en sí no transmite que sepamos lo que pasa es que al fumar te quitas la mascarilla y exhalas más fuerte entonces esto sí puede hacer que también salgan aerosoles con virus y luego los fumadores se ve la paradoja que es una paradoja que se contagian peor pero si se contagian tienen una enfermedad más grave entonces esto se piensa tenemos un mecanismo de cilios que va limpiando el moco hacia arriba y estos cilios se dañan con fumar y se destruyen mucho entonces ¿qué pasa? que en estos cilios es donde están los receptores donde se engancha el virus entonces los fumadores tienen menos receptores y se infectan peor pero una vez que se infectan se consiguen infectar por el daño que tienen los tumones tienen casos más graves de media y otra pregunta que nos hacen es un poco como la paradoja suponiendo que en España la gente ha respetado en general lo de la mascarilla ya lleva la mascarilla pero sin embargo sigue habiendo grandes porcentajes de infecciones ¿puede ser al no llevar las mascarillas en casa la gente cuando entra se quita las mascarillas cuando se reúnen con otras personas igual según entran todos se quitan las mascarillas sí hay dos cosas iba a decir cuando dicen es que todo el mundo lleva la mascarilla pero lo que me cuenta todo el mundo es que la llevamos por la calle y luego entramos al bar y nos la quitamos es como no llevarla donde la tienes que llevar es al hablar en interiores entonces yo veo que esta práctica de quitársela al hablar en reuniones familias o en casa pues es como si no la lleváramos lo de llevarla por la calle es teatro y luego hay otra cosa la gente dice todos llevamos la mascarilla pero yo pues veo mucho en la tele y veo que la gente las lleva fatal ¿por qué? porque para un proyectil balístico tú tienes que llevar un parapeto con que te cuelgue algo delante en la cara es suficiente para las gotas pero para los aerosoles no el aire tiene que pasar por la tela de la mascarilla para filtrar ese humo ¿y qué pasa? que mucha gente las lleva con unos huecos tremendos por ejemplo aquí se ve este hueco en la nariz que es muy común o estos huecos en los lados y este es un vídeo que lo podéis ver en Youtube y esta es una mascarilla quirúrgica y esta es una FFP2 o lo que sea y las dos tienen un montón de fugas y el aire va para atrás nunca estar detrás de alguien con la mascarilla mal ajustada pero entonces yo creo que y se ve que con un agujero que es el 2% del área de la mascarilla un agujero pequeñito por ahí pasa la mitad del aire esto lo han publicado los del Max Planck entonces ¿qué pasa? que llevamos la mascarilla un poco de decoración mucha gente lleva mascarillas como decoración o sea si que hacen algo pero no es si nos pusiéramos todas las pilas ajustarnos bien la mascarilla vamos esto bajarían los contagios un montón de esto no tengo ninguna duda pero este mensaje no se ha dado bien se dice hay que ponerse la mascarilla pero no no se explica esto del ajuste y luego claro hay mascarillas de diferentes calidades las que funcionan bien de tela son las de 3 capas de tela que se ajustan muy bien como esta esta no dejaba haber ninguna fuga es más grande se pega más a la cara tiene mejor opción de ajustar entonces en fin pues llevamos la mascarilla pero sería sorprendente que no nos hubiéramos contagiado dado lo mal que se lleva tanto cuando nos la quitamos como lo mal que se lleva ajustada pero me surge una duda con el tema de las mascarillas porque las quirúrgicas más que nada lo que proteges es tú a los demás no te protegen tanto a ti eso es un error eso es un bulo porque eso es es una cosa están diseñadas de esa manera o sea porque o sea pero no eso no es lo que hacen entonces se ve que las mascarillas estas son mascarillas de tela y esto es cuanto filtran los aerosoles y se ve que hay una gran variación esto es la capacidad de filtración con respecto al tamaño en los tamaños que empiezan a importar para el virus yo diría más bien hacia aquí entonces hay mascarillas de tela que filtran el 100% y hay mascarillas de tela que filtran el 50% y tú te pones una camiseta como una una bandana y esto filtra el 10% y filtran tanto al entrar como al salir filtran un poco más al salir que al entrar ¿por qué? porque al salir salen unos chorros de nosotros del nariz o de la boca que están más concentrados con más velocidad y al llegar las partículas con más velocidad al filtro hace que funcione un poco mejor pero filtran de las dos maneras es físicamente imposible que una mascarilla filtre al salir y no filtre al entrar esto desafía las leyes de la física entonces filtran de las dos maneras y lo que hay que fijarse pues es la calidad de la mascarilla y el ajuste por ejemplo para las quirúrgicas que suelen dejar huecos aquí venden unas gomas o se puede hacer un truco con unas gomas para que se te ajuste bien y entonces funciona muy bien lo que dice mi compañera Lindsay Mark que está haciendo medidas de mascarillas todo el tiempo que filtra más o menos una quirúrgica buena pues el 80% más o menos en las dos direcciones y relacionado con la pregunta de las mascarillas también preguntan que entonces supongo que la respuesta será afirmativa que aconsejas mascarillas para hacer ejercicio outdoors al aire libre bueno depende al aire libre o indoor me refiero pero siempre llevar una mascarilla al interior al interior por supuesto al interior por supuesto o sea de hecho vamos al interior por supuesto hubo un caso hay un caso muy famoso en la clase de spin de Toronto donde hicieron una clase de spin de esto de bicicletas de hacer ejercicio y mantuvieron la distancia con parapetos con todas las protecciones de gotas pero sin ventilación y sin mascarilla 50 contagiados ¿sabes? entonces hacer ejercicio de interiores con otras personas sin mascarilla es una locura ¿no? sin embargo hubo otro caso en el gimnasio de Lindsay Mar donde hubo un entrenador contagiado yendo allí mucho tiempo pero como ella como ella va allí al gimnasio todo siempre abierto mucha ventilación y todos con mascarilla no se contagió a nadie ¿sabes? entonces al interior por supuesto claro matizo lo de la mascarilla tú sabes como decir haciendo ejercicio no es lo mismo que estar dando un paseo por la calle entonces el ritmo de respiración es mucho más pero han salido acaban de salir dos estudios científicos que demuestran que con ejercicio intenso se puede llevar la mascarilla igual y lo puedes ver que los que juegan a hockey siempre llevan mascarilla y se pegan un ejercicio tremendo es una cosa psicológica otra pregunta los medidores de partículas en suspensión de 1, 2, 5 o 10 micras solamente se detectan con el láser los aerosoles atmosféricos sólidos ¿podrían detectar también los aerosoles respiratorios? ¿con eso son líquidos? es la pregunta que te doy sí sí detectan todo eso no detectan solo los sólidos sólidos líquidos de cualquier tipo estos aerosoles medidores ópticos aquí en Estados Unidos se usa mucho este de purple air aire púrpura lo que pasa que recomendamos medir CO2 y no aerosoles por una razón porque el CO2 en un aire interior básicamente pues al exterior hay 400 partes por millón una habitación desocupada tiene pues unas 400 y en casi cualquier sitio la única fuente que sube eso es la respiración ¿no? y respiramos más o menos lo mismo entonces la cantidad de CO2 que hay en el aire interior es un indicador del aire exhalado ¿no? salvo que tengas una cocina de gas que no la estás extrayendo que también es peligroso es la única cosa que puede confundir ¿no? pero casi en cualquier situación el CO2 es un indicador muy claro de cuánto aire exhalado hay las partículas si las mides y se pueden medir con estos chismes y miden muy bien los aerosoles respiratorios que como te digo son de unas cuantas micras los importantes el problema es que en el interior hay muchas más fuentes de aerosoles están los que vienen del exterior que suelen dominar y los que se generan en el interior al cocinar pero sobre todo al andar al andar se llama la resupensión entonces tú a veces compañeros míos han hecho experimentos tienes a toda la gente sentada y se puede ver un poco la señal del aerosol respiratorio pero entra una persona andando y de repente los aerosoles suben 30 veces más y ya no ves la señal entonces es una cosa medir los aerosoles respiratorios es una cosa de investigación o para gente que realmente esto sea un hobby que le dediquen mucho tiempo y mucha atención pero medir el CO2 es muy fácil y es lo que deberíamos hacer en todas partes Transmito otra pregunta pregunta ¿en la aplicación de ventilación inteligente va a causar conmoción en los hospitales modernos donde actualmente las ventanas no se abren? y te iba a hacer además otra pregunta en relación nosotros yo vivo aquí en Chicago como sabes hay muchos rascacielos y muchos high-rise building y claro en estos edificios a partir de las plantas 40 50 no se pueden abrir las ventanas lo único que tienen es un pequeño vent aunque dicen que siempre estos edificios están preparados porque la frecuencia de recirculación de aire que tienen es muy alta precisamente porque no se pueden abrir las ventanas es relacionado con los hospitales en sitios donde no se pueden abrir las ventanas que en el caso de Chicago con altos edificios son bastantes sí pues al final lo que os diría es medir el CO2 y saber la respuesta lo que he visto por gente que me llama preocupada por esto y luego lo mide que normalmente el CO2 es bastante bajo que estos edificios que tienen la ventilación automática digamos por tubos y tal que suelen estar bien ventilados hemos escrito un artículo que la primera autora es Lidia Moraska con el grupo de científicos sobre cómo hacer esto y lo que recomendamos es cambiar estos sistemas para normalmente recircula mucho aire para no perder calor o no perder frío hemos dicho durante la pandemia no, no, no gastar más energía pero tomar el mayor aire de afuera que permita el sistema y poner mejores filtros esto se puede hacer entonces yo diría hablar con quien maneja este sistema en el edificio que os interese y comunicarles esto que hagan esto y en nuestra universidad por ejemplo lo hicieron en todos los edificios depende del edificio en particular exactamente lo que se puede hacer pero se puede hacer bastante en casi todos los sitios luego si tienes un hospital que no tiene ningún sistema de ventilación pues hombre esto tiene que cambiar pero por ejemplo esta enfermedad la transmite muy bien la gente presintomática la gente que ya está muy enferma estos transmiten mal entonces por ejemplo dicen los sanitarios hay un artículo en el llama que dice los sanitarios no se contagian sobre todo de los pacientes de COVID que ahí es cuando además llevan las mejores protecciones sino se contagian de un sanitario asintomático en el comedor cuando están hablando en un sitio con poca ventilación y sin protección esto parece que está bastante aceptado entonces pero vamos si en los hospitales y en las escuelas todos nos tenemos que poner las filas para ventilar entonces claro son cosas costosas entonces a corto plazo lo que recomendamos pues es abrir las ventanas y medir el CO2 para ver lo que se puede hacer pero si ya no se puede más pues hay que filtrar si no se puede ventilar hay que filtrar y se puede filtrar de dos maneras uno con los filtros EPA estos que es una caja que la enchufa a la pared tiene un ventilador el ventilador chupa el aire todo el virus se queda allí lo han medido compañeros nuestros que se ve que el virus se queda allí en el filtro y se alegre y limpio funciona muy bien ¿qué pasa? que son muy caros pues yo he regalado de estos para la clase de mi hijo 500 dólares para una clase para un colegio esto es un gasto tremendo entonces ¿qué recomendamos? pues hay un catedrático en la Universidad de Zaragoza Javier Ballester compañero mío en el MIT que está demostrando esto y también se ha hecho en China se está haciendo aquí que es una caja con un ventilador de caja esto lo que aquí vale 500 aquí vale 50 y funciona igual y para una pandemia esto se debe ir a hacer a mansalva y al final eso se quita el virus del aire entonces estas son soluciones digamos a corto plazo pero a medio plazo si no se puede ventilar pues igual simplemente hay que filtrar la cosa es quitar el virus del aire y ya que me lo dices pues decir que luego también hay mucha gente vendiendo aceite de serpientes de vendiendo limpiadores de aire que son por ozono o está en spray de lejía o con iones y plasmas y demás con hidroxilos todo esto evitarlo como la peste esto es todo peligroso o sea esto tiene o se sabe que es peligroso seguro o se sospecha que es peligroso ¿no? simplemente ventilar o filtrar y en algunos casos rayos ultravioleta los rayos ultravioleta matan a los patógenos pero son más costosos es más caro es más complicado hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de manera profesional entonces en una cárcel o en la sala de espera o en un hospital sí pero en casa no en casa un filtro o ventilar no además el tema de los filtros yo creo que también digo personalmente en muchos edificios aquí es verdad que ya estamos adaptados por el tema de los asbestos también entonces muchas veces en varios sitios yo ya desde que vivo aquí en Estados Unidos he visto mucho el tema de los filtros EPA en varios edificios y tal ya sabes que aquí siempre ha habido ese problema con las construcciones te voy a transmitir otra pregunta a ver que todavía tenemos tiempo a ver son dos preguntas respecto al tema de los ojos y la exposición a las partículas aerosoles gotas nos podría hablar un poco de eso al respecto y luego bueno si quieres contestar la primera y luego te hago la segunda vale pues lo de los ojos se sabe ya desde que solo había la pandemia en China se sabe que se contagia por los ojos hay casos claros que la enfermedad se contagia por los ojos entonces si alguien te tose o te estornuda en la cara entonces que es la única situación en la que hay gotas de verdad y te da una de esas gotas en el ojo así te puedes contagiar si un aerosol también puede ir volando por ahí igual que el humo igual que tú estás en una habitación con mucho humo y te molestan los ojos porque parte del humo se deposita en tus ojos entonces esto es posible pero es mucho menos probable que que lo inhales entonces lo hablamos con los científicos no está muy claro pero la gente dice pues a lo mejor es el 1% los ojos en el 1% de la inhalación o el 5% entonces hay gente que dice pues llevar unas gafas cerradas como unas gafas de laboratorio que aquí en Estados Unidos la podéis comprar por ejemplo en McMastercard o suministradores así industriales 8 dólares unas gafas cerradas que no dejan pasar el aire esto si estás en un hospital si estás en contacto con gente compartiendo el aire muchas horas yo diría que sí para entrar al supermercado 5 minutos pues bueno si te vas a ir a la escuela no pasa nada pero es menos importante los escudos faciales no sirven esto sirve para las gotas es un parapeto contra un proyectil pero el humo tú imagínate llevas un escudo facial no vas a oler el humo se mete por ahí debajo eso no sirve y esa misma pregunta la segunda pregunta la misma persona perdona la segunda pregunta que hace es que hubo algunas personas preocupadas por el tema de los aires acondicionados y la calefacción central y como las partículas podrían viajar por los ductos nos podrías un poquito desarrollar ese tema bueno es un poco la película esta de Dustin Hoffman y tal que va a ir por todos los tubos para que una enfermedad se transmita sí tiene que ser muy muy contagiosa entonces esta enfermedad no es tan contagiosa una vez que va sí que va por los tubos y hay gente que ha hecho experimentos midiendo los tubos y midiendo los filtros y ven que está ahí el genoma del virus por donde va el aire va el virus pero en cuanto a que eso sea fácil contagiarse me parece que es muy difícil porque si tú estás en un sistema de estos de tubos pues en un edificio pues el aire de todas las habitaciones va se mezcla se filtra y estos aerosoles grandes que tiene el virus son torpes y se van perdiendo entonces pues yo diría depende exactamente del sistema y como recircula el aire y tal pero no es una cosa muy peligrosa lo que es o sea tienes que pensar hay alguien fumando en una habitación en un edificio ¿vas a oler mucho humo en todas las habitaciones? pues muchas veces no a veces a lo mejor hueles un poquito sin embargo imagínate cuánto humo vas a oler al hablar con alguien cerca sin mascarilla en una terraza o al compartir una habitación cerrada entonces estas situaciones son muchísimo más peligrosas la otra bueno yo diría pues si estás preocupado y tal y tal pues igual cerrar la cosa de ventilación o ponerte un filtro en la habitación pero no diría que es la situación más peligrosa en cuanto a los espacios cerrados se me están ocurriendo dos preguntas a mí una aquí localmente en Chicago está la orden de que ya ya hicieron ahora en esta segunda oleada no se puede ir a los restaurantes indoor pero sí que está permitido outdoors afuera entonces lo que han hecho muchos restaurantes aquí por lo menos en Chicago es que han puesto carpas entonces están todas esas carpas de plástico en todas las aceras incluso en las calles centrales han cortado calles para que los restaurantes puedan poner esas carpas mi pregunta es ¿no sería mejor la la recirculación del aire indoor que dentro de esas carpas? es un poco paradójico que dejen de las carpas y no y prohíban comer o cenar dentro del restaurante depende aquí depende de cómo son las carpas si es una carpa que es solo un techo eso está bien porque permite mucho movimiento de aire si es una carpa que lo cierra son como una tienda de campaña entonces si es como una tienda de campaña eso es peor porque estás atrapando el aire al menos en el interior tienes un sistema de ventilación infiltrado ahí no tienes nada eso es un cultivador de contagios básicamente yo creo que como siempre no el que hizo la ley hizo la trampa pero como si que se permite fuera pues con lo de las carpas pues parece que soluciona el problema pero yo creo que es contraproducente como diré mi otra pregunta es en espacios cerrados el tema de transportes públicos taxis Uber, Leafs que mucha gente está cogiendo bueno pues de esto hay mucha preocupación lo hemos medido bastante perdón y hemos colaborado con varios sistemas de metros muy importantes que no os puedo decir cuáles pero son de los más importantes los metros están muy bien ventilados porque pueden estar muy llenos en un túnel entonces tiene una renovación de aire muy grande y si puedes mantener la distancia y la gente lleva la mascarilla bien puesta y no habla yo creo que son bastante seguros luego los autobuses depende hay algunos mejor ventilados los más modernos de ciertas marcas y tal los Volvo están bien ventilados luego hay otros que no los más viejos y tal que recirculan el aire sin filtrar y eso es más bien una trampa y hay compañeros en la Universidad de Zaragoza lo están midiendo ahora en diferentes autobuses y ven pues que depende de la marca y tal entonces si se pueden abrir las ventanas es un poco lo que están haciendo si puedes abrir las ventanas tú ponerte cerca de la ventana y eso que la gente no hable con la mascarilla bien puesta un Uber tal y cual pues es un poco lo que os decía de mi experiencia en el coche si tú te metes bueno que no estoy compartiendo es lo que os he enseñado antes si tú te metes en un coche y un coche está muy bien sellado si el aire está recirculado no tienes las ventanas abiertas eso es una trampa muy rápidamente acumulas casi es el peor sitio porque es es una habitación pequeñísima sabes donde reciculas el aire entonces es una situación muy peligrosa pero si abres las ventanas un poco o si se pone el aire de manera que venga el aire de ventilación que venga de afuera entonces baja muchísimo y puede ser más seguro yo diría si voy en el Uber iría casi con la cabeza media afuera claro si es un sitio en el asiento delante para que no me venga el aire del conductor y con la cabeza media afuera si es un sitio muy contaminado que hace mucho frío y tal y cual pues lo que puedas pero y yo por mi experiencia he visto que ya pasa que no es obligatorio pero sí que algunos conductores ya se han puesto mamparas para aislar el conductor y el asiento del copiloto de los asientos de los pasajeros con lo cual está sellada la parte de los de los viajeros pero la persona que está todo el día en el coche aísla los dos compartimentos esto claro para protegerse ellos mismos de los viajeros si está bien sellado y ellos tienen un poco su ventana abierta y tú tienes un poco la tuya esto es mucho más seguro porque no compartes el aire al final si tienes dos compartimentos de aire entonces ahí estás a salvo estupendo otra si tenemos tiempo todavía para alguna otra pregunta preguntan usando la calculadora de CO2 una de las personas dice que por su experiencia ha visto que hay ejercicios donde se recomienda más o menos ppm y que por qué pasa eso pone que 800 ppm pregunta que si no es el 1% de una inhalación independientemente del volumen de espacio 800 ppm quiere decir que el 1% del aire lo ha expirado alguien más o menos esto es todo en las preguntas frecuentes hay más detalle y hemos escrito un artículo el detalle científico es mucho más fino pero digamos de manera rápida popular para decirle a un profesor de escuela mire usted consiga un medidor y que esto no suba de 700 abra las ventanas para que no suba de 700 yo digo 700 hay colegas que dicen 800 y hay colegas que dicen 600 y esto es como un metro y medio dos metros o un metro hay que decir algo que sea factible y que proteja mucho 600 mejor que 700 y 500 mejor que 600 pero bueno eso es como valor de CO2 vale entonces estamos viendo a ver si hago una otra pregunta ¿qué recomendaciones haría los gobiernos para contrar efectivamente el virus y ayudar a prevenir nuevas pandemias transmitidas por aerosoles? bueno pues lo que estamos lo que recomendamos en las preguntas frecuentes bueno pues aparte de cosas otras cosas que no son mi campo como estar preparado para hacer rastreos y test y vigilar que no se salten los virus de los murciélagos muchas cosas de esas pues para en lo que es mi campo pues comunicar más claramente a la población sobre todo pues que esto es como el humo o sea si la OMS dijera esto en vez de marearla perdir esto sería un gran avance ¿no? se pararía yo creo que lo veríamos en las cifras ¿no? que irían bajando explicar cómo es y luego explicar las medidas que no es tan difícil ni es tan caro ¿no? al final una vez que lo entiendes es muy infactible protegerte ¿no? hacer cosas al aire libre con mascarilla y distancia es muy seguro ajustarte bien la mascarilla para que filtres mucho mejor los aerosoles ¿no? y si estás y si estás en interior pues el menor tiempo y con la menor gente posible y si no pues vamos y también ventilando y midiendo CO2 con un chisme que tampoco es tan caro en todos los sitios públicos que se vea el CO2 en los supermercados tal y cual y si no se puede ventilar pues filtrar ¿no? y esto además no solo sirve para esto también sirve para las alergias sirve para la gripe sirve para muchas cosas ¿no? entonces y el coste vamos cuando se ve el coste que tiene por ejemplo la gripe en cuanto de pérdida de horas de trabajo y cuestas en la salud son miles muchos billions muchos miles de millones de dólares ¿no? el coste de estas medidas de ventilar es ridículo ¿no? o sea habría un beneficio tremendo ¿no? tanto en Estados Unidos como en España de tomarnos esto en serio ¿no? pero como os decías ha sido una incredulidad total porque científicamente la ONS pensaba que esto era imposible y se estaba pensando que esto era imposible entonces ¿para qué te vas a defender de una? ¿para qué vas a ventilar a las aulas? y esto no es importante ¿no? y cuesta dinero y no tenemos dinero para libros o para lo que sea y ya para terminar te iba a hacer una última pregunta ahora están empezando las campañas ya de vacunación en Inglaterra han empezado ya aquí en Estados Unidos parece que vamos a empezar en breve en cuanto apruebe la FDA ¿crees que todas las medidas o todo lo que está cambiando el mundo y nuestros hábitos se van a instaurar aunque empiecen las campañas de vacunación ya para siempre por ejemplo intentar tener siempre un filtro de aire en las habitaciones en las escuelas el tema de preocuparnos más por el tema de los aerosoles a raíz de sí pues ojalá la verdad que no te sé decir la gente está muy harta y tiene muchas ganas de olvidárselo antes que pueda lo que pasa que todavía nos quedan seis meses o yo que sé hasta que estemos vacunados lo suficientes nueve meses entonces ojalá se quede por ejemplo dos cosas importantes pues cuando venga la estación de gripe toda la gente vulnerable con mascarilla y prestando atención a no pasar tiempo en el interior la gente mayor o la gente con cosas de riesgo y los medidores de CO2 yo creo que si consiguiéramos que porque ahora por ejemplo he regalado yo diez y sacamos dinero para regalar otros veinte en España y Latinoamérica y entonces la gente que se lo hemos regalado ahora se va al Mercadona y al Aldi y lo pone en Twitter y entonces de repente los supermercados que están mal ventilados les ponen se tienen que poner las pilas entonces es un poco es una forma muy fácil de que la gente porque si no dicen bueno es que nosotros tenemos una certificación de aire pero eso no lo sabes pero con esto no se pueden escurrir claro yo te lo decía también por cambiar un poco estas legislaciones por experiencia mi mujer es arquitecto entonces sé que tienen muchísimas regulaciones para los nuevos edificios tú crees que se empezarán a incluir ellos ya tienen porque algunas lo hemos comentado ellos ya tienen una serie de además sobre todo aquí en en rascacielos tienes que tener unos niveles de purificación de aire no se ponen las ventanas pero si se crees que se tenderá a cambiar o a poner cosas específicas a raíz de lo que está pasando para mejorar esas normas de construcción de edificios de hospitales etcétera yo creo que sí y la gente que está trabajando por ejemplo ASHRAE que es la asociación norteamericana de heating ventilation air conditioning sus científicos están en nuestro grupo y los europeos también que se llama REBA y la española que se llama TECIR están todos metidos y trasno de que pase esto ¿qué pasa? pues que es una tensión esto cuesta dinero los que construyen edificios no lo quieren hacer entonces ¿qué va a pasar entre los científicos la administración y los lobbies económicos cuando esto se pase? pues ya veremos yo creo que algo que las cosas mejorarán pero también hay que darse cuenta porque los edificios nuevos como digo no suelen estar mal el problema pues son todas las casas en España que están hechas de ladrillos selladas donde nunca se pensó que aquello que ventilar fuera una cosa que hubiera que hacer y que la única forma de ventilar es abrir la ventana entonces hay también pues un parque digamos acumulado de escuelas y también pues el 90 y 100% de las escuelas son así entonces no solo los códigos de edificios de nueva construcción sino cómo hacemos para poco a poco pero sin pausa y sin prisa no como aquello que nos vayamos vayamos mejorando la situación y que que sepamos la próxima vez que pase una pandemia como esta que llegará que no nos pille el toro como nos ha pillado esta vez pues ya nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas te agradecemos muchísimo toda la información que nos ha dado toda la exposición ha sido muy muy informativa y no sé si Tacho quiere más palabras a mí me gustaría cerrar la sesión agradeciendo al doctor Jiménez y a ti a Nacho vuestra participación es decir agradeceros todos los conocimientos y la información que nos habéis dado supongo que para la gente que ha estado en la charla ha sido ilustrativo y bueno ahora que se presentan las vacaciones de Navidad que se tenga muy en cuenta todo esto que hemos estado hablando es decir que se eviten los contactos innecesarios las distancias tener en cuenta los aerosoles el uso de las mascarillas y nada cerrar este año en maldito para todo el mundo de la mejor manera y desearos un feliz año nuevo desde luego no vamos a extrañar para nada el 2020 estamos de acuerdo así que felices fiestas y que lo pasen bien cuídense y seguimos muchas gracias gracias a todos gracias